Hola, soy Mauricio José Suárez y esto es El Rey va desnudo. Es el 13 de junio de 1936. Estos son los trabajadores de los astilleros de Blomund Voss de Hamburgo, Alemania, saludando a Adolf Hitler que los ha visitado para llevar a cabo la botadura de un buque escuela. Fijémonos en este hombre. No saluda. No es que esté a punto de saludar o que algo le haya impedido hacer el saludo que le unificaba con todos sus compañeros. Tiene los brazos cruzados. Se niega a saludar. Probablemente este hombre se llamaba August Landmesser, comprometido con una mujer judía con la que no pudo casarse por las leyes raciales de Nuremberg de 1932, pero con la cual tuvo dos hijas. Fue encarcelado por su delito racial de 1938 a 1941. Su mujer, Irma Eckler, fue también detenida y enviada a varios campos de concentración hasta que fue asesinada en uno de ellos en 1942. En 1944, Landmesser fue enrolado forzosamente en un batallón penal donde al parecer murió en Croacia, luchando por el Führer al que se había negado a saludar. Una de sus hijas afirmó reconocerlo en esta fotografía, encontrada y publicada en 1991. O bien podría ser Gustav Vegardt, un obrero del metal en el astillero que solía negarse a hacer el saludo nazi por sus profundas convicciones cristianas y que nunca se quiso acercar al partido. Sobrevivió a la guerra y murió en 1959. Un hijo suyo también dijo reconocerlo en la fotografía. O podría ser otra persona, alguien que no tuviera descendientes que lo reconocieran, un obrero anónimo cuyas convicciones fueran las que fueran, lo llevaron a negarse a saludar a Hitler sabiendo que le podía haber traído terribles consecuencias, desde la pérdida del empleo hasta la desgracia familiar, la cárcel, la tortura y la muerte. ¿Y qué tiene que ver esto con el pensamiento crítico? Vamos a verlo. Oponerse a lo que uno considere el mal es una reacción enormemente humana, incluso más que humana, como se ha demostrado en experimentos con monos capuchinos que son perfectamente capaces de detectar cuando se comete una injusticia y de indignarse enormemente, sobre todo cuando se comete contra ellos. Pero la rebeldía no es fácil. Siempre es más fácil nadar con la corriente, y no me refiero a la corriente general de una sociedad únicamente, sino a la de los grupos y subgrupos. Para un chico nacido en una familia fascista, adoradora de Mussolini y Franco, rodeado de gente que mantiene las mismas ideas, será más fácil seguir en su línea que rebelarse contra ella, aunque pueda contarse a sí mismo que se está rebelando contra una sociedad prácticamente soviética. Lo mismo pasará si el chico es parte de una familia militantemente comunista, independentista, de tal o cual religión, o incluso de un equipo de fútbol determinado. Vamos, que ser rebelde ante ciertas cosas en un ambiente favorecedor no es en realidad rebeldía, sino conformismo con otro nombre. La rebeldía eficaz, la rebeldía admirable, se produce cuando uno es capaz de replantearse todo lo que ha creído. Toda su formación, su indoctrinación, cuando puede atreverse a confrontar el mal, aun cuando todos a su alrededor parecen estar absolutamente conformes con él. Por su parte, el autoritarismo ante el que merece la pena rebelarse siempre se sustenta en posturas irracionales. Disfrazadas de razones filosóficamente argumentadas con preciosismo, la superioridad de las razas, la necesidad de espacio vital para una sociedad, las conspiranoias, el peligro que vive la sociedad, los hechos alternativos, todo lo que sustenta una dictadura eficaz y duradera requiere la renuncia a todo pensamiento crítico, a toda aproximación desapasionada a la realidad, a toda capacidad individual de juicio, fuera de los confines marcados por la ideología, por la masa, por la comodidad de que otros piensen por ti. No podemos negar que los peores tiranos han tenido consenso a su alrededor. Muchos italianos eran fascistas, muchísimos soviéticos amaban a Stalin, incluso sabiendas de sus crímenes, o negándolos. Poco menos de la mitad de los estadounidenses han optado por mantenerse fieles a Donald Trump sin importar sus mentiras, sus delitos, su psicopatía. Y la mayoría de los alemanes apoyaba a Hitler, apoyaba sus proyectos políticos y sociales, apoyaba su guerra y tenía una enorme capacidad de justificar las atrocidades de las que se iba enterando la ciudadanía. Hay lugares donde es más fácil ser rebelde que otros, lugares donde ser rebelde incluso es una marca de distinción ante la sociedad, y hay lugares donde la rebeldía conduce casi indefectiblemente al heroísmo. En regímenes autoritarios que controlan brutalmente todo en la sociedad, el trabajo, los medios, las parejas que puedes tener, las escuelas, las organizaciones deportivas, todo. Lo raro no es estar con el régimen, lo infrecuente es estar contra él. Ello requiere convicciones, por supuesto, pero cuando esas convicciones se apoyan en el pensamiento crítico, no dejan de ser admirables. Y en la Alemania nazi la resistencia era escasa, difusa y siempre bajo asedio. No hubo grandes movimientos bien organizados y ello hace que gente como este pequeño hombre que se niega a saludar, sea Alan Messer o Begert u otro, a pesar de saber que puede tener consecuencias, resulta en ejemplos de heroísmo del pequeño, del comprometido, del inesperado, del más valioso como ejemplo. Es el que puede construir los ideales de un futuro mejor, que es el caso de la Rosa Blanca. Hans Scholl tenía 24 años al morir. A los 15 había entrado a las juventudes hitlerianas, aunque pronto se desilusionó con la organización. Le disgustaba el fanatismo que se imbuye en los jóvenes y la subordinación incondicional al poder. Pero las Hitlerjugend eran la única organización juvenil permitida y cuando se descubrió que Hans pertenecía a otra organización, la prohibida Deutsche Jungenschaft, que era un movimiento tipo scout, fue arrestado por primera vez en 1937 con su amigo Billy Graff y su hermana Sophie. Otro cargo que surgió durante la investigación fue el de comportamiento inmoral por una relación homosexual que había tenido en 1934-35, pero que se archivó por considerarse una aberración juvenil. De otro modo, habría sido un delito según las leyes nazis, penado hasta con 10 años de cárcel. En 1939 Hans Scholl empezó a estudiar medicina y fue enviado al frente para ayudar en el servicio médico de la Wehrmacht, el ejército alemán, primero en Francia y luego en Rusia, donde se hizo consciente de los crímenes de guerra alemanes. Alexander Schmorell tenía 25 años al morir. De origen ruso-alemán, al terminar la secundaria fue enrolado en la Wehrmacht, donde en 1938 participó en la anexión de Austria y posteriormente estuvo en las fuerzas invasoras de Checoslovaquia, después de lo cual empezó a estudiar medicina y conoció en Múnich a Hans Scholl. Billy Graff tenía 25 años al morir. Muy pequeño había entrado en el Bund Neue Deutschland, una organización católica de jóvenes que fue desbandada cuando se decretó que sólo se permitirían las juventudes hitlerianas, movimiento al cual se negó a pertenecer, incluso rompiendo relaciones con amigos que sí se inscribían en él. Entró en la semiclandestina Grauer Orden, por lo cual fue arrestado en 1938, acusado de hacer senderismo prohibido y viajes de campamento no permitidos. En 1940 fue conscripto en el ejército alemán como enfermero, donde vio los horrores del gueto de Varsovia y el tratamiento de los civiles rusos. En 1942, como estudiante de medicina, conoció a Hans Scholl y Alexander Schmorell. Con ellos estaban otros que también murieron jóvenes, todos ejecutados brutalmente. Christoph Probst tenía 23 años al morir. Tenía una madrastra judía con la que se casó su padre al quedar viudo de la madre de Christoph y siempre se le recuerda como disidente del nazismo. Cumplió con su servicio militar y después se matriculó en medicina y se casó con Hertha Dorn, con la que tuvo tres hijos. En la escuela, eventualmente, conoció a Hans, Alexander y Billy, descubriendo que sentían el mismo desprecio por el nazismo. Sophie Scholl tenía 21 años cuando le cortaron la cabeza. Era hermana de Hans y a los 11 años había entrado a la liga de chicas alemanas, el ala femenina de las juventudes hitlerianas, pero también pronto se desilusionó, estando además bajo la influencia de su padre antinazi. Su arresto y el de su hermano Hans fueron otro elemento en su formación, aunque ella fue liberada de inmediato por tener solo 16 años. Sophie tenía facilidad para la pintura y el dibujo y además se acercó a lo que los nazis llamaban arte degenerado o arte moderno. En 1942 entró a estudiar biología y filosofía en la Universidad de Múnich, donde su hermano estudiaba medicina. Ese mismo año, su padre fue encarcelado por decir que Hitler era el azote de Dios. Por entonces, el novio de Sophie, Fritz Hartnagel, en el Frente Oriental, le escribía horrorizado sobre las ejecuciones masivas de civiles, sobre todo de judíos. En la primavera de 1942, después del arresto y ejecución de un grupo de comunistas, Hans Scholl y Alexander Schmorell deciden pasar a la acción en nombre del valor cívico y cristiano. Empezando en junio de 1942 y reunidos con otros miembros del grupo central, habiendo adoptado el nombre de la Rosa Blanca, los jóvenes empiezan a producir panfletos de una hoja escrita máquina por ambos lados y hacer grafitis por la libertad en los muros de Múnich. Los panfletos se distribuyeron en varias ciudades, con simpatizantes copiándolos a máquina y repartiéndolos. Por supuesto, llegaron pronto a manos de la Gestapo, que comenzó sus investigaciones. Contaban con el apoyo de al menos tres hombres mayores, Kurt Huber, profesor de filosofía y musicología, Joseph Songen, dueño de una librería donde se reunían y tenían su pequeña duplicadora de documentos, y Eugen Griminger, amigo del padre de Hans y Sophie, y que ayudó a financiarlos. En pocos días, el grupo había producido cuatro panfletos con contenido antibélico y antinazi que denunciaban los crímenes de guerra y llamaban a la resistencia. Decía el primer panfleto, ¿Quién de nosotros tiene alguna idea de las dimensiones de la vergüenza que nos sobrevendrá a nosotros y a nuestros hijos cuando un día se nos haya caído la venda de los ojos y el más horrible de los crímenes, crímenes que superan infinitamente toda medida humana, llegue a la luz del día? Los lemas que escribieron en las paredes decían libertad, abajo Hitler y Hitler asesino en masa. Nada especial, pero todo grave. Es imposible pensar que no tenían claro que sus acciones les podrían atraer las más terribles consecuencias y aún así consiguieron convertirse en héroes al vencer el miedo a esas consecuencias. En el segundo panfleto podemos leer, es imposible reconciliarse con el nacionalsocialismo sobre una base intelectual porque simplemente no es intelectual. No se puede hablar de una ideología nacionalsocialista. Si tal cosa existiera, se vería obligado a tratar de defenderla o participar en ella de manera intelectual. La realidad nos ofrece una imagen completamente diferente. Cuando el movimiento aún estaba en forma embrionaria, se basaba en el engaño de sus semejantes. Incluso entonces estaba podrido hasta la médula y sólo podía preservarse sobre la base de mentiras constantes. En el panfleto número 4 establecieron el que sería el lema de la rosa blanca. No nos quedaremos callados. Somos vuestra conciencia culpable. La rosa blanca no os dejará en paz. Después de unos meses, en enero de 1943, producen un quinto panfleto escrito por Huber en forma de un llamamiento a todos los ciudadanos a no seguir los designios nazis y exhibiendo una enorme capacidad de analizar y soñar a la vez imaginando la Europa después de la guerra. La libertad de expresión, la libertad de religión, la protección del ciudadano individual del capricho de los estados criminales y violentos, estas son las bases de la nueva Europa. Un mes después publican un sexto panfleto dirigido específicamente a estudiantes. El 18 de febrero de 1943, Sophie y Hans van a la Universidad de Munich con una maleta llena de ejemplares de este sexto panfleto. Dejan parte de ellos en los corredores durante una clase y arrojan el resto de las hojas desde un piso superior al patio de entrada. Jakob Schmidt, superintendente de la escuela y miembro del partido nazi, advirtió a la Gestapo que llegó de inmediato, cerró las puertas del edificio y arrestó a los dos hermanos. Les encontraron el manuscrito de un séptimo panfleto escrito por Christoph Probst, quien también fue arrestado de inmediato. En pocos días, todos los miembros del grupo central habían caído en manos de la policía política nazi y se les acusó de alta traición. Jakob Schmidt recibió un ascenso y un premio en metálico por su denuncia. Le hicieron una celebración donde cientos de estudiantes le hicieron el saludo nazi. En su testimonio el día antes del juicio, Sophie Scholl declara, alguien después de todo tenía que empezar. Lo que escribimos y dijimos también lo creen muchos otros. Simplemente no se atreven a expresarse como lo hicimos nosotros. El responsable de llevarlos a juicio de inmediato, un juicio teatral sin ninguna garantía legal destinado a impresionar a la gente más que a hacer justicia, fue Roland Freisler, el juez asesino favorito de Hitler, el mismo que dos años después condenaría a los responsables del intento de asesinato de Hitler en julio de 1944. Cuatro días después de su arresto, el 22 de febrero, bastaron unas horas de juicio para condenarlos a todos a muerte. Hans y Sophie Scholl, así como Christopher Probst, fueron guillotinados esa misma tarde. Alexander Morel y Kurt Huber fueron guillotinados el 13 de julio y Billy Graf fue guillotinado el 12 de octubre. Otros varios miembros del grupo recibirían distintos castigos, cárcel, campos de concentración y para la esposa judía de Grimminger, el campo de exterminio. Hubo otra condena. Hans Conrad Leipelt fue guillotinado el 29 de enero de 1945 por tratar de recaudar dinero para la familia de Kurt Huber, que había quedado totalmente desprotegida. Del lado de los aliados, lo único que se supo hasta la caída del nazismo fue que la resistencia había publicado un panfleto, el sexto, que fue transmitido por la BBC, copiado y lanzado desde aviones sobre toda Alemania. Las últimas palabras de Hans Scholl, antes de ser decapitado, fueron viva la libertad. No creo que ninguno de nosotros tuviera el valor que exhibieron los chicos de la Rosa Blanca, demostrando que basta un puñado de gente buena para salvar todo lo bueno de nuestra especie. Somos menos que ellos y por ello merecen recuerdo, agradecimiento y homenaje. Ellos eran de los elegidos, no eran perseguidos, eran de los privilegiados de la locura nazi, de la raza correcta, de la nacionalidad correcta, pero tenían algo contra lo que se estrella toda comodidad y ansia de avenirse a lo conveniente. Principios. Una vez vencido el nazismo, se recuperó la historia de la resistencia alemana, incluida la de la Rosa Blanca. Muchos supervivientes la contaron. En el patio de la Universidad de Múnich, hoy el monumento en recuerdo a los Scholl y a Probst, son facsímiles de los panfletos de la Rosa Blanca y fotografías de los jóvenes. Se han hecho estatuas, películas, poemas y canciones para la Rosa Blanca, a veces con un sentimentalismo desbordado, a veces simplificando cosas que son muchísimo más complejas, a veces poniendo el acento en lo irrelevante, cuando lo importante es usar su elección para pensar en cómo contrarrestar la emoción del arrebatado demagogo con la inteligencia, los datos, los hechos, hoy que es especialmente urgente ante el embate y la seducción del populismo y la anticiencia. Cómo matar a los dragones imaginarios y salvar a los inocentes satanizados por los líderes cuando no inventados por sus propias bases para magnificar su epopeya visceral. Estamos rodeados no sólo de populistas y autoritarios en fase de selección, sino también de antifascistas falsificados, luchadores borrachos de su propio ego, rebeldes con la seguridad de las garantías que ofrece una democracia, gente que debería ocultar el rostro ante la memoria de héroes como los chicos de la Rosa Blanca. La lucha contra las pseudociencias, las conspiranoias y las patrañas emocionantes adquiere ahora, creo yo, una dimensión urgente que no tuvo antes. El escepticismo y el pensamiento crítico no son indispensables sólo para ovnis y fantasmas, para pseudociencias y para pseudomedicinas. Como ya he contado, siempre he creído que promover el pensamiento crítico es un acto político. Así lo comenté con Paul Kurtz, fundador de Psycop, allá en 1992 en Ámsterdam. Pero nuestro diálogo era meramente teórico. Se apoyaba en algunas pequeñas cosas que ocurrían a nuestro alrededor, pero se vuelve sólidamente real, urgentemente real, en los tiempos del populismo como arma política. La rebeldía que se atreve a desafiar los mitos, las mitologías que se crean alrededor de razas, de identidades, de derechos especiales, de singularidades humanas que se demuelen ante la sola idea de la igualdad, es la rebeldía que necesitamos cada día más en la actualidad. Así lo creo al menos. Creo que el pensamiento crítico es la herramienta fundamental para atacar ese mundo de hechos alternativos, ese mundo de fake news, ese mundo de posverdad, o de como le llamen esta semana, porque parece que antes que combatirlo, muchos medios se dedican únicamente a rebautizarlo periódicamente. Cuando el padre de Sophie Scholl estuvo encarcelado en Ulm, se cuenta que Sophie Scholl tocó frente a los muros de la prisión una canción tradicional alemana, Die Gedanken sind frei, los pensamientos son libres. Quiero terminar poniendo los nombres de los demás co-conspiradores de la rosa blanca con esta canción tradicional que se remonta hasta el siglo XV, según informes, diciendo una y otra vez que nadie te puede robar tus ideas, que los pensamientos son libres y que la libertad de los pensamientos es la esencia misma de nuestra libertad como seres humanos. ¿No cree usted? La historia de suyo La historia de suyo No en la historia El problema La historia La historia La vida La historia El problema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!